Juegos que se suman a los que ya estaban, que fueron restaurados por los alumnos y por los padres. Y el año pasado, a partir de la colaboración de la familia, una rifa para recaudar fondos, ampliamos el espacio educativo, recreativo de nuestra escuela. Así que felices y estamos inaugurando. Bueno, ¿de qué juego se trata? Tenemos un mangrullo doble con tobogán, con tubos, con hamacas, una hamaca inclusiva, que agradecemos a la Municipalidad de Colonia Carolla que nos ayudó con una hamaca inclusiva. Tenemos trepadores, dos comunicadores, juegos de la memoria de patio gigante. Así que, bueno, ajedrez gigante, todos juegos que se van sumando a este espacio recreativo educativo. Durante la semana, cuando hay actividad, ¿cómo van a distribuir, por ejemplo, estos juegos para que los chicos tengan actividad? Los chicos se autogestionan con los juegos en el patio. Ellos distribuyen, eligen el lugar que quieren jugar. Nosotros tenemos recreos flexibles. Cada docente hace la pausa en la clase cuando lo necesita, cuando los alumnos necesitan hacer una pausa. No hay timbre. Entonces, así van eligiendo el espacio donde van a tomar el recreo o bien la clase, porque también en los espacios abiertos se transforman en aulas en algún momento. Así que utilizamos todos los recursos. Naturaleza, juegos, juegos reciclados, juegos comprados y un espacio de aprendizaje. ¿Podemos decir que es un éxito la jornada por la cantidad de padres que han venido? Creo que hay una cantidad de familias de casi todos los alumnos. Agradecemos a los papás, siempre la familia en esta escuela ha acompañado en todos los eventos. Así que estamos felices y muy agradecidos, muy agradecidos a la familia. Este tipo de encuentros, teniendo en cuenta o recordando la pandemia, es realmente algo que valora mucho, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso y emocionante que nos podamos encontrar, tomar unos mates, compartir una mesa sin tener la cara tapada. Así que felices de recuperar estos momentos. Bien. ¿Habrá dentro de las actividades planificadas de la escuela algo similar o que ya tengan en la agenda? Nosotros tenemos como eventos puntuales que están planificados de hace varios años, como es el Festival de Otoño, que coincide con el cumpleaños de la escuela en junio. Tenemos los ocho escalones, obviamente con temática escolar en agosto. Este año tenemos, bueno, nos invitaron a una caminata, que es un evento nuevo. Tenemos la bicicleteada, casi a fin de año, después de septiembre. Y bueno, son actividades que se hacen siempre en la escuela. Este año incorporamos la inauguración del patio.